¡Suscríbete al canal! El original no debe salir de esta sala. No puede copiarse. Supondría un peligro para su seguridad. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa. Pues adelante. Adam Lang, el exprimer ministro británico, vuelve a ser noticia. Te preguntarás en qué fregado te has metido. ¡Trabajo para un asesino! Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión. ¿No me dijiste que hubiera otro escritor? Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio. El libro lo mató. ¿En qué lío me has metido? El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal. Investigarme a mí porque trabaja para un criminal de guerra. No tenemos pruebas. Usted es su escritor. Puede conseguirnos la prueba. La verdad está en las memorias de Lang. ¿Se da cuenta de la gravedad de esto? Estoy metido en un lío. ¿Hola? Creo que mi predecesor murió asesinado. ¿Qué decisión tomó Lang durante diez años como primer ministro que no favoreciera los intereses de Estados Unidos? Eres prácticamente uno de los nuestros. Lo soy. Eres el escritor. Eso te hace complicar. Tiene algo que decirme. Tiene algo que decirme.